¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha ha ha. Hei Buneera aahatito dekhon Khaalraığa Par Babuie haiisee. Oh. Sabiaye ako Khaalraachapma ieri pala panii morvuhu. Kur panik dabdele morvuhu e? Khaalra dhekho pani yahi najii. Porzi ki zeng muha khalagei musa. Khabanora ahoshude bapa. Khabanora haoshude bapa. Khabla aahatorar harazoddi akko eh barki baha uleta baltaka korre? Mamo aay gindu khabanol. Hei gaarneit toya olmaa maram edhi domdiyak fi. Mamo aya gali baratu belelkoun kosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Chau. 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 Fatima. ¿Qué pasó? ¿Qué costa? ¿Qué costa? Me he llegue de tarde. ¿Centó la noche? ¿Cómo ha? Me he quedo a casa, ah 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 Lo pueden escuchar. Si lo voy. No, no, no. ¿Pero car… ¡Cómo te escuchamos! Me parece que le ruso lo que debemos. ¡No! ¿Hijo, w superhero! ¿Qué es lo que te acompañe? No, mira, vamos a ser de los ingredientes. ¿Cambio? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!